No pudimos llegar a organizar la fiesta grande, llevo mucho tiempo organizar una fiesta tan grande, entonces decidimos hacerlo individualmente por categoría, que su categoría organice la despedida de año de manera individual. Y más de la forma que lo organizen ustedes, con premios para todas las categorías y distintas cosas, saludarlos en todas las fiestas. Eso es lo que realmente es una lástima perderlo, pero que cuesta organizar, son muchas personas detrás, armando, buscando premios, organizando, consiguiendo las cosas. Es todo plata, organización, gente, tiempo, que la verdad que este fin de año nos agarró con muchas cosas y se complicó. Bueno, en primera instancia cerraron el año las categorías infantiles con el campamento y ahora todo el plantel superior. Así es, sí, las categorías infantiles cerraron con un campamento, muy lindo, donde asistieron el 90% de los chicos que están entrenando, que entrenaron durante el año. La 16 cerró con un encuentro juvenil, en el que vinieron tres equipos, y toda una tarde de rally con un tercer tiempo muy divertido, que fue también en el día de hoy. Y nosotros lo hacemos con un asado grande para todos, con todas las personas que ayudaron y asistieron a los partidos de la primera y nos dieron una mano. Sí, no solo están los chicos de la primera, se ven varios de la categoría intermedia también, ¿no? Claro, claro. O sea, es una despedida de año del plantel superior y de sus ayudantes, tanto de los partidos, terceros tiempos, aguateros, alcanza pelotas. La idea es que estemos todos y compartamos esta noche para despedir el año. Bueno, ¿la idea del próximo año ya la tienen en cabeza? Y ya estamos organizando la pretemporada, una pretemporada que va a tener que ser más dura que el año anterior, porque el nivel va creciendo y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Pero sí, ya estamos con la cabeza puesta para el año que viene. La idea es formar la intermedia primera, presentarla a la mayor cantidad de partidos posibles y que el grupo se siga consolidando. ¿Y de acá a fin de año no hay más partidos? De acá a fin de año es vacaciones. Hasta enero vamos a tener vacaciones para descansar los cuerpos, porque la verdad que fue un año muy duro, con muchos partidos, mucho roce y de una exigencia bastante alta. Entonces la idea es descansar un poco los cuerpos durante un mes y a mitad de enero arrancar con todo para así en abril podemos estar a la altura de los partidos que según el grupo que nos tocó se viene bastante duro. ¿Ya se sabe que en abril va a comenzar el campeonato? Sí, sí, sí. El Urba arranca normalmente los campeonatos en abril. Por eso la idea es tener por lo menos dos meses de pretemporada fuerte con partidos amistosos incluidos, porque si no llevas con roce al primer partido se hace muy difícil. Así que por eso te digo que esta pretemporada va a ser más dura y va a ser más ardua, porque queremos estar a la altura, queremos tratar de mejorarnos año a año. ¿Seguís al mando de la primera división? Sí, confirmado hace poco tiempo, seguimos al mando. La idea es buscar algún ayudante, porque somos muchos chicos, ya cada vez somos más y se complican los entrenamientos con tanta gente. Y a sumar jugadores nuevos, seguir sumando jugadores, gente que apoye, que ayude a la primera. Así que cualquiera que quiera participar está invitado. Y bueno, y a meterle garra para el año que viene, seguir adelante.